La Vaca, Tomás Díaz La va capturando Nicolás Sánchez, la vuelve a mandar el rebote, golazo, gol, Parodi, gol Medina, la recupera el ex colegiales, entrega ahora para Gino Parodi, Parodi, buen balón para Pereira, se mete en área, Pereira, enganchó Pereira, gol La Vaca, Arbenio, empieza a levantar algunas de sus líneas, 4 y medio, acorre Parodi, la cabeza de Tolosa, llega Parodi al área, va metiendo en el centro, mira abierto, va cargando de la revista El lateral que llega, de Pereira, Arbenio que busca, la pelota no se fue, el centro, para Rizopatrón Van a seis finales, junto con el segundo mejor segundo de cada zona Muy bien, bueno, vamos a ver cómo se termina, hay equipos que han jugado bien, Guay Urquiza, Cañuelas también lo ha hecho en su momento por Silva Van a llevar la pelota, quería pisar, perdían dos hombres de Arbenio y ahora se comía un caño El tiro libre para Deportivo Arbenio Qué hermoso caño de Parodi, hermoso, piernas abiertas Va a trabado Tolosa, gana bien Parodi, engancha Parodi, hijo de Arroa, se la lleva al frente Sánchez Morán, aguanta Morán, mira el área, deja atrás Colcera, ahí va, y Colcera termina peleando último Cuando venía corriendo Arroa, la sacó con lo justo, a pelear Estrakia Y va con él, Parodi No había infracción sobre Estrakia El espacio que queda para Gaona, para Prim, para quien ataque por aquel sector Está teniendo un muy buen partido, Quintana 27 minutos tenemos, de la primera parte, está ganando la Guay Urquiza, 1 a 0, el gol Y hablamos de Copa Argentina, y este partido también es importante Para la clasificación de la Copa Argentina, atención que la ha perdido Prim Y arranca a toda velocidad Parodi, la levantó Parodi Va para Maxi la pelota, ya ha pasado Brian Smith, que le mete potencia, le mete velocidad Ante la vuelta de Gino Parodi, la aguantaba bien el 7 de Armenio Esa pelota que se iba, en el fondo tendrá que salir Se la lleva Fernández Silva, va para Samaniego Otra vez para Fernández Silva A ver qué hace en Agüelo, encuentra Maxi Badel A ver qué pasa con esta Maxi Badel Tenía que pegarle como venía Maxi, me parece Se la pide para afuera En breve se vendrá un nuevo cambio en Villa San Carlos Le queda Parodi la pelota Se viene el 7, tocando la pelota Se la vanca Fernando Enrique, descachetada Buen pase para Maxi Justo de Parodi La revolta Para golpear tiene mejores poderes la voy a Urquiza Sí, jugadores más rápidos, no más punzantes La aguanta, bárbaro Enganchó Pompey, se pasó, la aguantó, dejó atrás Benítez, rebote Y la pelota en el punto penal es capturada Por el ingresado Parodi Y la dejó para Roa, que cambia Víctor Piz, Alves, bueno, ¿cómo andan por el banco D'Angelo y Coparía? Fue una explosión de alegría con el gol de Nazareno Pompey Después se enteraron del gol de Colegiales y... Ah, pero Racing está cómodo con el trebal que tiene Ah, ¿te lo dice? Parece que sí, ¿no? Está tranquilo hasta fin de año Sí, ya tenemos el primer minuto casi cumplido De los tres que adicionó el árbitro Se viene Armenio Viene el centro, pasadito Bien pasadito para Frusto Ovisó buena cantidad de... De público Sus hinchas fueron, fueron presente Arrancó ganando Luego de la fusión se le complicó el partido Y en el final lo terminó perdiendo, ¿no? No rebotaba en la mano de Pereira Cuando cerraba Es el contragolpe rápido Armenio A toda velocidad se la lleva por aquí Rizopato Y será el lateral para Villa San Carlos Que ya lo hace rápido Lo buscaba en Smith, caía Me cobraba la falta, no pasaba nada Decía Iglesias El balón que va para Medina jugó